La primera, ¿qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Tiene razón, pero hace un año y medio. Hace un año y medio. Él fue testigo directo. Cuando estaba en el anterior equipo que estábamos. Hace un año y medio y tiene razón en ese aspecto. No voy a hablar más de ese tema. ¿No me parece necesaria una intervención del presidente de la comisión de arbitraje? ¿La intervención? ¿Por qué? En todo lo que se ha dicho por los treinadores, que es la arbitraje constante, que es la arbitraje... No, creo que cada uno tiene que hacer lo que tenemos que hacer. Cada uno tenemos nuestra responsabilidad y los árbitros tienen la suya y los entrenadores tenemos la nuestra. No voy a hablar más de eso. No voy a hablar de Forense, que es realmente lo que nos motiva y nos tiene que tener preparados y concentrados para mañana. Sobre el juego de Forense, en una fase tan ambientada ya, de la prueba ambientada, una fase importante ya de la Taça de Portugal, ¿Obriga o Julen a colocar la equipa teóricamente más fuerte, no hacer tantas alteraciones como si fuera una fase más atrasada de la prueba? Bueno, vamos a tratar de sacar el equipo que entendemos mejor. Hemos tenido algún problemilla con algún jugador físicamente, que pensábamos que podía jugar mañana y no pueden. Y vamos a buscar, dentro de los lugares que tenemos predispuestos, también vamos a, lógicamente, estar muy perto de las sensaciones de cada jugador. Y hasta mañana no vamos a poder tener claro el equipo que vamos a sacar, porque hoy muchos de ellos aún no estaban en condiciones ni de entrenar. Entonces, mañana a la mañana decidiremos el once que sacamos. Fernando Julio, Jornal, profesor BOTV. ¿O Porto, en esta fase de la prueba, se siente con más responsabilidad el hecho de que Benfica ya no estar en la competición y también porque amanhã se juega un Braga Sporting? Nosotros tenemos la responsabilidad siempre de tratar de pasar de ronda. Hemos dicho que nuestro objetivo es poder llegar a alzar la copa, la tasa, y para eso tenemos que vencer cada jogo. Y mañana un jogo de tasa, con las características de tasa, perante una guayaquipa, que lógicamente va a tener la máxima energía en jugar contra nos y la máxima y legítima ilusión absoluta. Y nos tenemos que ser capaces de superar eso en las dificultades que van a haber. Las circunstancias son las que son, esas no las podemos mudar. Y nos tenemos que nos adaptar y tenemos que hacer un buen juego para superar al rival de mañana. Bueno, es cierto que, lógicamente, los avanzados vivem del gol, más siempre también es cierto que hay rachas mellores y peores y no es lo que vamos a tratar es de ayudar a todos nuestros jugadores para que tengan las mejores condiciones y más ocasiones para poder marcar, evidentemente, lo que sí deseamos. Y esperamos que, lógicamente, la efectividad sea proporcional a lo que generamos. A veces que hay rachas más positivas, menos positivas, más no es lo que tenemos que seguir focados en lo que tenemos que seguir facendo para que sigamos teniendo las ocasiones. Eso es lo más importante y seguro que antes o después los goles van a llegar en ese aspecto. Y si no lo marca uno, lo marcará otro. Bueno, vamos a hablar también, a ver que mañana Masanda todavía tiene problemas. También tiene problemas. Gracias. Gracias.